El discurso de toma de posesión no dio sorpresas, fue el del PG en campaña y el mismo que trae desde hace 12 años. La única diferencia es que ratifica que no meterá la cárcel a los corruptos. Será una amnistía o olvido, borrón y cuenta nueva, para atrás ni mirar, pero que a partir de hoy, del 1 de septiembre de 2018, no se perdonará ni el más mínimo acto de corrupción. Y la advertencia fue para todo mundo, hasta para su esposa y sus hijos. Solo responderá por Jesús, su hijo que es menor de edad. En lo personal, creo que ese perdón es para picar el orgullo del pueblo sabio y que pidan con mayor énfasis, con la fuerza y las exigencias suficientes, que no le quede de otra que lo lleve a lavarse las manos en público para perseguir con énfasis y enjundia a esos corruptos que se cuentan por miles, desde lo público y también desde lo privado. Porque el presidente del pueblo es un hombre bien informado, pero lo que va a ir conociendo en estos días, le retorcerá el hígado y le mostrará lo inimaginable, lo que hará que sí se les vaya encima. Así que no pueden dormir tranquilos ni Peña, ni Videgaray, ni los del OHL, ni el ex de la SCT, ni muchos otros que traen cuentas grandes. Peña negoció hasta donde pudo. Los que están encarcelados o bajo proceso no deben de hacerse a la idea de que ya están a punto de salir. Los van a mantener refundidos y algo más. No hay forma de que el presidente honesto se arriesgue a tener una manchita en la blanca investidura. Mucho menos para que la percepción ciudadana lo pueda señalar por proteger o ayudar a tal o cual corrupto. Por otro lado, ¿saben cuándo va a bajar el precio de las gasolinas y el diésel? Nunca. Porque de aquí a que termine la refinería en Tabasco y modernice las seis que ya existen, ya habrá pasado el sexenio. Y como asegura que no buscarán la reelección, pues ya nos llevó el nombre de su rancho. No hay para cuándo, aunque diga la frase para la posteridad, me canso ganso, en pleno discurso y ante el protocolo más importante de la vida pública de México y también en la suya. Lo que sí podemos prever es que vuelve a lo que le gusta, a la campaña política, al contacto con el pueblo. Ese contacto que lo nutre, que le da vigor, fuerza, lo rejuvenece. Esta campaña es de tres años con fecha y día de caducidad, el primer domingo de julio del 2021. La elección donde ya se metió con la boleta consulta para que el pueblo decida si continúa en el cargo o se retira. Todo sea para conseguir retener la Cámara de Diputados en las condiciones que la tiene ahora o con más diputados de Morena a su favor, si fuera posible. El presidente de la República, Andrés Manuel López, tiene la mira bien puesta, sabe lo que quiere y tiene esa prioridad. Que de lograr triunfar en ella, tendrá segura la segunda mitad de su mandato. Podrá definir si se reelige o a quién pone en la presidencia para sucederlo. Es un plan de mediano y largo que puede ser larguísimo plazo. Por eso sus superdelegados, que dependen de él y nadie más. Por eso sus 260 distritos para combatir la inseguridad. Por eso la insistencia de entrar a los hogares de los mexicanos vía las becas para estudiantes, para los que no tienen trabajo, para los mayores de 68 años en las ciudades y para los mayores de 65 años en el campo. Para los que tienen alguna discapacidad para tener su propio padrón, el suyo, el de él, de nadie más, ni siquiera de su partido. Mañana continuaré con el tema.